No hagas eso, sabes que te quiero Junto y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Junto y trato por no sentir tu amor Lo vi Extreme Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Este lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que